Muy buenos días y hola a todo YouTube Es que hoy el vlog se presenta movidito, vengo del gym, mira Oh, qué camiseta más chula Alicia, ¿de dónde? De Pampling La podéis coger todos y si queréis unos calcetines gratis Ponéis Alicia Cuenta, todo menos uno que dice Oye, ya, compro el Pampling, no pongo tu código que lo sepa Digo, pues vale, ¿y a mí qué me importa? ¿Yo te he preguntado algo? De verdad, que hay gente en el mundo para todo Voy a desayunar que vengo del gym, os tengo que decir Ya tengo billete, ahora me voy a la óptica que me ha dicho Sergio que le lleve las lentillas Digo, mire niño, que las encargue, digo, espero que estén a tiempo Como no estén a tiempo, yo no voy otra vez, digo, a ver si voy a estar yendo una semana así, otra no Que mira que desde que este hombre, o esta mujer, no sé, yo es que ni me di ni cuenta No utiliza el código Yo de verdad, nuestros ingresos se nos han visto muy reducidos Hoy no tenemos palomillantes Acabo de ver una, no sé si era public, si era una public Instagram De la Butibamba, un sitio que hay aquí muy bueno, buscarlo si querés Que se desayuna el pan con su rapa y lomo Ay, 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 yo me acuerdo de ir allí a la Butibamba El otro día estaba yo con el hijo de mi amigo Que habíamos, ay, es que fuimos a comer un brazo Y dice el niño, yo no como Dice que es que he estado desayunando la Butibamba Normal Pues, tengo el billete Al final, me voy a quedar dos noches Porque como había la casa Y digo había, porque esto de verdad A mí este niño me llama, yo cada vez que me dice Mamá, ¿te puedo llamar? Yo me desconfongo Como había la casa, en vez de una noche me voy a quedar dos Es decir, llego allí Al aeropuerto este del sur Llego como a las 5 de la tarde Mientras que cojo el tren y tal Llegaré donde están ellos a las 6 y media Y duermo allí esa noche Paso el día completo con el sergito Y luego al día siguiente a las 3 tengo el vuelo de vuelta Vamos, que hay que llevarle la vacuna, llevarle las lentillas Ves a mi niño y ya está Me ha costado 98 euros Y no es de los baratos Porque ha sido con prácticamente dos semanas De antelación Sí, ha sido eso Que lo podéis encontrar más barato Pero bueno No sé quién me dijo Dice, pero ¿te compensa para llevarle la vacuna? Digo, hombre, es que yo ya no lo veo así Tú dices ¿Te compensa pagar eso para estar un día con tu hijo? Pues dice, pues sí, pues claro Pues eso es, ¿no? Como dije, no hay dolor de hoy en día Menos más que está cerca Menos más que está en Europa Pero es que el tema es que La famosa casa Que no quería perder Ayer me estuvo comentando Que hay cosas que no le cuadran Y a mí tampoco me han cuadrado Vamos a ver que la empresa esta también da vivienda, ¿eh? También tiene hotel También tiene todo clase de vivienda Pero claro, quieras que no A ellos les gusta más estar los amigos A lo mejor en una casa o en un piso independiente Y les sale, si lo encuentran, les sale más barato Pero cuando a ti no te cuadran las cosas Yo le he dicho, digo, mira hijo Porque ellos tienen el contrato y todo Digo, buscad un gestor Y que os busque el contrato Porque aquí eso no Yo no sé por qué Allí las leyes son diferentes Y hay que tener mucho cuidado hoy en día Yo le digo A ver lo que apañáis Digo, porque a mí me había dicho Dice, no te preocupes Dice, como estamos los tres en la casa Hay una, no sé si había una habitación libre o algo Digo, a ver dónde mirás anoche Cachondeo El cachondeo de mi hijo Pero mamá, que no pasa nada Que si no duermes en la calle ¿Y la experiencia para grabar? Durmiendo en la calle una noche Y yo decía, hijo Todo esto a las dos de la mañana Porque estaba trabajando de noche A ver, tú decía que había estado 17 horas trabajando seguidas Menos más que joven Yo, yo, ya, yo Y tú y la mitad de nosotros No podemos con eso Uy, qué hambre Es que estoy viendo el aceite Y me lo tengo que comer Mira Me como el desayuno Me meto la duchita Me arreglo Y vamos con lo de las lentillas A ver qué me dicen Si las traen a tiempo Esperemos Pucha, estoy Dice mi chavi Mamá, ¿dónde vas? Digo, a la óptica Dice, ¿y por qué vas así? Digo, hombre, porque tengo la ropa Y no me la pongo nunca Mira Mira, mira Qué buena voy yo Dije 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 Digo, si es que si no Voy a ir todo el rato Con los vaqueros Teniendo ahí la ropa Ayer también estrené esto Que fui con mi amiga Al centro comercial Ay, mira Obviamente Ya no que me compré Al centro comercial Pero antes para terminar Con este fantástico look Lo voy a acompañar Con un bolso negro Mira Si quisiera me arreglar Tengo este botín Que no lo he estrenado todavía Que este es de Shein Pero como ahora voy así Informar Me voy a coger Este otro Que es de Shein también ¿Dónde está? Esto que dice mi chavi Esto es comodísimo Dice mi chavi Que son una imitación A no sé qué De Valenciaga Me parece O algo así Son muy cómodos Pero esta vez No me los llevo Yo a los Países Bajos Esta vez Voy a buscar Los zapatos del de Carlos Los impermeables Que es que me pasé Todo el viaje Con los pies chorreando Y ahora os voy a enseñar Lo que me compré En el centro comercial Le digo a mi amiga Mira, hacía años Porque antes íbamos Todos los jueves ¿Te acuerdas tú? No puedo Porque yo tengo mucha ropa Ya veis Y es tontería Pero me enamoré Y cuando me enamoró Na, 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 na Cuando me enamoró Na, 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 na Mira Me compré Enmaltes de uñas Tres he comprado Tres Se han ido fuera de casa En Primor Este y este Que aunque se ve negro Pone que es chocolate Al trasluz Se ve más chocolate Y este que es un marrón Mira que difícil Esto de hacer las cosas De enseñar Así ¿Lo veis? Que es un marrón Y luego Esto es a un euro En un de este de allí Que había en Primor Ya os digo Tres han entrado Y tres han ido Porque cuando están medios Que ya están secos Para un euro que vale Fuera Efecto Gelson Y luego En Primor Vi este por unos 50 Efecto gel también Que es este Que es como me gusta Mi marrón Pero mira Es este Es que me lo puse a noche Ya ¿Lo veis? Bueno Pues me gasté Tres 50 En el martes de junio Y ahora yo iba A A por unos pantalones negros Pero que sabes Como me llevé El disgusto De los pantalones negros Que no me estaban bien De shame Digo Me hacen falta Los pantalones negros Que no tengo Muchitos polvos Ea Ya se tiene que poner El hombre Hacen la obra Escucha Y espérate Que han vendido El piso de abajo Espérate Que empezará la obra Yo siempre Que me mudo Hay una obra Bueno pues En H&M Fui a buscar Los mismos Que yo tengo De los vaqueros Y los verdes De este verano Pero no hay Ese modelo en negro Me he cogido este Aunque en largo No me quedan Tan bien también Pero mira Son Mira 3,99 Claro Para mi Que no estoy acostumbrada A comprar Mi amiga Dice Uy De integros Que barato Pero es que entramos A la Ch&M Esto que entra Digo Ay Que pantalones Paso Vuelvo Es que me encantan Que color Es que el tejido Ay El tejido Este tejido Te sirve para enviar Para mirar Ay Que corte Ay Que Digo Mira Yo voy a coger De la talla 38 Si me están bien Es que son para mi Y si no Pues ya está Mira los pantalones Es que me encantaron Es un gris perla No sé si se ve bien Estos son de H&M Por si los queréis Sí De H&M Y digo Ahora costarán 40 euros Porque estaban ahí Donde el avance de temporada Que va 19,99 Y mira Os pongo la etiqueta Por si os gustan Que podéis coger La referencia ¿La veis? O el cuero O lo que sea Yo que sé Las cosas Las cosas modernas Bueno Mira el tejido Que es Si he de ser De sincera De lo que es Justo aquí La cinturilla Me aprieta Una mijita Esto que te sale Aquí un poquito Chichotito ¿Sabes? Pero dice Mi amiga No Porque eso Luego te van dando De sí Es estrechito Y con campana De abajo Me hice unas fotos Para que las viera Mi amiga Os las vi a poner Para que veáis Cómo me queda Le digo a mi amiga Ay nina Me queda pintado De verdad El pantalón Estaba hecho Para mí Pues Me lo traje Ya le digo Ya no entra más tienda Según nos vamos a entrar Al primo Digo Vale yo voy así Digo Porque no quiero ver nada Porque esto me enamoró Y es que te sirve Para el invierno Y para el verano Y lo habéis visto Lo Que me queda bien De largo De todo Es un pantalón Que me encanta Y es un tejido Que para aquí Para el invierno Que hace aquí Está bien Y para el verano También es fresquito Para ponerlo en una primavera O así que a veces Te apetece Ponerte un pantalón vaquero Y dan tanto calor En verano Pues esas han sido Las compras Bueno, ahora Pregunto de año Sarito Tú me dices a mí Tú mira cómo vas Al gimnasio Se está lavando los dientes Es que se había cortado la batería Y he ido a poner otra Que lo que os estaba diciendo Que de todas maneras Los negros Que son de esfera Voy a mirar Lo que son Porque estos son Ha gustado El link Recto Largo Normal A ver si lo tuvieran Largo Más largo Para pata larga Como la mía Ya no ve más En todo como este No, de todas maneras Yo siempre voy no No miro nada Si es que tengo mucho Si ahora mismo me dice Mi chai Mamá Pero si tienes más camisetas Que yo Porque tenía abierto Abierto ese Y me lo ha dicho Tienes más camisetas Que yo Es que ahora se ven Tan bonitas ahí Todas Ay, qué arregladito Tengo yo en mi armario ¿Veis cómo Qué ilusión De hacer las cosas Poco a poco Mira Qué arregladito Mi armario Por este lado así Y por el otro Con la cabrera Mira Algo bueno Que me dijo También el otro Pues aquí guardo Yo mi esmalte Allí ya tiene Yo los tres Mira yo Que me quepan aquí Tres han entrado Tres han salido Que sabéis Que con los zapatos Me gusta esta igua Pero lo mismo Allí me decía Mi amiga Ay Mira aquí me gustaría A mí Porque estábamos En una tienda De zapatos Pero yo los zapatos Me hacen falta Unos botines Pero unos botines De andurrea Andurrea No plano Vamos Los que quería yo De sketch Que son los sketch Estas y unos botines Pero Los vi a 36 euros Este verano No los pillé Y ahora están a 90 Pues Las cosas Que pasan Y me decía Mi amiga Si yo pudiera Vea ti Que no me veis Bueno así me veía A ver menos Que bonito ángulo Me decía Mi amiga A mí me encantaría Tener Un testero De esos Estos llenos De zapatos Uno de cada color Y con cada tipo De tapón Y yo lo miraba Y digo Que nos gustan Los zapatos A los hombres Y a las mujeres Porque a Xavi Desde chico Tú le regalabas Unos zapatos Y yo volvía loco Yo después pensaba Digo Y si te tienes que mudar Tantos zapatos Tantos zapatos Si es que Que sí Que son A mí también Soy la primera Que me gustan Pero Es que yo ya me he hecho práctica Ya te vas niño Venga hasta luego Ahora justo Que nos vamos los dos Vendrá Bueno no Pero a la óptica Que voy Está cerca Ya veis Esto es un Un luz informal Porque de verdad Que hoy en día Si os dais cuenta Todo el mundo va Con zapatillas de deporte Y va en plan Cómodo Cada vez se ve más eso Y la niña con esos zapatones Grande 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 Te espero Lo pusiste a cargar Que me voy a llevar Que está en la ola Tienda de Esta de La asociación con la casa La tienda Benéfica Y ahí aprovecho Todas las cosas Que no me están bien Detalla De Xen Y todo eso Lo llevo para allá Algunas las he puesto Alguna vez a la venta En vintage Pero si es que es más El jaleo que te dan Que lo que Lo que hace Saca Vamos a hacer una bolsa Venga hijo un beso ¿Qué vamos a comer? Bueno no sé Podemos hacer que Llego a algo de eso Ahora cuando venga Lo miro Voy ahí a A llevar esto Vamos a la óptica Y a ver lo que pasa Con el piso Con la casa A ver que averiguo hacer yo Porque ahora por la mañana No puedo hablar con él Mira pues me queda Muy mono el lunes A ver a quien lo critique Pero yo me veo muy bien Me voy Pues ya he dejado La bolsita aquí Esto es La tienda esta Benéfica Kudeka Bueno ahora se llama otro nombre No Kudeka Y a ver dónde está No sé dónde está La óptica Ahí está el centro de Fuenjirola ya Bueno voy a Voy a mirar en Google Maps Porque Me suena mi quiera por aquí Ah mira ahí es Listo vamos Mira vosotros sabéis una cosa Esta era la antigua estación de Fuenjirola Que era la oficina de turismo Y ahora ya la quitaron Ya ha ido a lo de La óptica Ahora Os lo cuento Ya la he encargado Aquí estábamos también Un ratillo con Con mi cuña y ya viéndola Y El tren Que ahora la estación está allí Antes he llegado aquí Más bonito Espero que no tiren este edificio Mira qué bonito es Pues voy ahora Para casita Y os cuento Yo no me acuerdo Pero seguro 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 Que yo habré llegado A esta estación Alguna vez Me encanta Luego ampliaron ¿Veis? Está ahora la oficina de turismo La han puesto en el paseo Mira qué bonito Os vamos Chiburre de un amigo Per poderte dimenticar Chiburre de un amigo Per dimenticar el male ¿Hay capito? Pues Llamo a mi amigo Pero no podía Ja, ja, ja Ya estoy aquí Eh Os voy a contar Lo de la óptica Me han dicho que Que sí que él puede Pues le he dicho Vamos a ver Digo esto ¿Para cuánto tiempo es? Me han dicho que para 3 meses Las lentillas que le dan No sé si valen 50 25 No sé lo que me han dicho No me acuerdo ahora mismo Porque no lo he pagado Ahora Se paga después La he encargado Y sí me llegan a tiempo Pero vamos Que él me Que me ha dicho Que con las mismas lentillas Puede ir a cualquier óptica allí Y se las consigue Ya que lo mire Porque le he preguntado Digo bueno Cada 3 meses Digo bueno Cada 3 meses No me pesa ahí Digo pero si tú me dices Que tengo que ir Toda la semana Le digo mira niño O todos los meses Ay Dios mío A ver Puedo hacer un planning ¿No? Ir comprando ya los vuelos Esto de 16 euros Primero vamos a ver Cómo se Cómo se asienta Aquí en este sitio Vamos a ver Cómo es este sitio Porque Estoy ahora Que Toda la cosa Vamos a ver señor Es que Dice mamá Todo me pasa a mí Porque es verdad El chiquillo Ha dicho De no pasar Las navidades aquí Primero Por no perder La posibilidad Del trabajo Que tú sabes Que tú sabes Que yo le dije Vamos a ver Que si no lo tienes En enero Lo tienes en febrero Y si no lo tienes En marzo Evidentemente Al ser un sitio De logística Ahora hay más trabajo Aún ya sí Bueno mamá Pero es que Es muy difícil Encontrar una casa Y ahora que la hemos encontrado Cuentan conmigo Y tal Vale La casa Vale Y ahora la casa Ya Que tienen que hacer La entrega de llaves Ahí hay problemas Y yo A ver Yo desde aquí No puedo hacer nada Es que eso es Digo mira Tened cuidado Que hay muchas estafas He hecho un día De él Que ya os lo he dicho antes Y tú mamá La experiencia De dormir en la calle Digo mira Como yo tengo que coger Ahora un hotel Digo el hotel Me lo pagas tú Que yo ya no estoy Para más dispendio Que yo no sé Por dónde vamos a salir Escucha Estaba pensando yo El otro día También tuvimos la reunión Ya para Prepararnos Para lo que iba a ser El juicio El juicio Lo tenemos ya inminente Ya tengo la Que hoy me ha mandado La abogada Eh La abogada Como la situación Esa Y yo me creía Que era lo de lo otro La otra denuncia Denuncia por Coacciones domiciliarias Uff Cada vez Esto sube más De nivel Que yo lo que hice Constar Ya que parece Que no lo vieron Lo que yo hice Constar Cuando yo Presté declaración En la guardia civil Que conste Que el sitio Es una parcela En un diseminado Donde no hay agua De la red corriente Sino que es Una Una Comunidad De regantes Digo De ahí eso Al margen de eso Ahora también Ha venido Los dos bandos De los dos pueblos A ver Si tiene luces Quien lo haya visto Y dice No Esto no va a trámite Porque yo ya estoy Casi Que estoy pensando Digo Mira pues con este luz Que es arregla Para informar Podría ir yo mañana A Mañana no O mañana Que gana Tengo ya De que pase Al juicio En fin Yo Es que no No creo No No Es que me da mucho miedo La justicia Habéis visto lo que ha pasado Ahora Otro tema Si es que no puede ser Si es que me lío Mira que lo digo Pero es que lo tengo que decir Lo de Argos Que vale que te cae Que la gente que está en contra de eso Y que se alegra Es porque le cae mal el Dala No es motivo Ni justificación Si el perro Todos sabemos Que Marlos Es Argos Que esto lleva Desde los inicios De Youtube ¿Por qué Tanta demora en la justicia Y ahora que por fin Lo han conseguido Lo han sabido ver Ahora Tienen que repetir el juicio Porque dice que el juez Que era demasiado Como ha dicho el Dala Demasiado agresivo Con la Pero vamos a ver Si esas personas Se han llevado un perro Lo han estado Pues normal que esté así Si es que está más que demostrado Si es que todo eso Está más que demostrado Pues así de claro Cuando tú lo ves Tú ves claro que Marlos es Argos Pues así de claras Están las cosas Tanto en una denuncia Como al juicio Que vamos a ir Pero Fíjate tú De la ley Espérate que voy a averiguar Una cosa No te vayas Que es importante Y nos despedimos Ya está Es que estaba mirando A ver si había Novedades Que contaros Pero no No hay novedades De Las costas del palacio Van despacio Y estaba mirando Mira le había enseñado Me había parado yo En un sitio Y me había hecho Mucha ilusión He dicho a mi amiga Y digo Mira nena Oferta para mayores De 55 Ojo No se me quedó el sueño yo Es que me ha hecho Mucha ilusión Como estoy deseando De cumplir los 60 Vamos que lo que es Media pensión Con agua y vino 32 euros Pensión completa Con agua y vino 39 euros por persona Incluye una sesión de spa Por persona Y estancia Pues me voy un día ¿No? Y luego había visto Unos cosas que están muy chulas Vea ahora yo Porque no estoy para viajes No estoy para viajes Estoy a ordenar el avión Estoy a ordenar el aeropuerto Mira que chulo 395 euros Lisboa Fátima No A Fátima Va a ser fuerte Y a mí Mirencita Mirencita Quítamelo 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 No me ha dicho Lo de Fátima Fátima y Satarén Autocar para el circuito Guía para acompañante Desayuno en ruta Hotel En Fátima En Fátima El hotel Régimen de pensión completa Entrada al monasterio De Batala Panorámica de Lisboa Con guía local Seguro e IVA Y esto es el puente De la constitución Del 6 al 10 de diciembre Cuatro noches A 100 euros Con la pensión completa Bueno Mira yo de verdad Yo creo que todavía Vaya Fátima Todavía me queda ¿No? Palo mío Ay señor Y dando Un Giro De qui Con mi delanta Voy a recoger Esta cocina Bien ¿Sabes que vamos a comer Fideuá? Ya sacaba calorito Y vamos a comer Vamos a comer fideuá Ay no soy fideuoso frito Tengo que hacer sofrito Tengo aquí para Para hacer sofrito No sé si me va a dar tiempo Porque Xavi Me parece que entra temprano Xavi Aquí habla Tienes que entrar A 6 ¿Ah? A 6 Ah vale Es que estaba mirando Para hacer fideuá Pero no tengo sofrito Hacemos una tortilla patata Tortilla patata ¿Quieres que hagamos Tortilla patata? Mira que feliz son con esto ¿Sabes lo que pasa? Bueno voy a dejar Y hago yo ya el sofrito Y mañana se me va a hacer fideuá Que el otro día Cuando estaba yo En Málaga Me huele mal Me he hecho piernas Ven Pero si ellos no te van a oler ¿Eh? Y se huele más Que he hecho piernas Yo lo digo por ti No te van a oler Escúchame Que No, escúchame tú Que el otro día Cuando yo estaba en Málaga Hizo el tortilla Dice mamá Pero el punto tuyo No No Me dio fatal Y ahora se la voy a enseñar yo Para darle Para enseñarle Los trucos de la mamá Cuáles son los trucos de la mamá Por cierto Me dijo que el cuchillo este Que malo Que vienen a la pequeña Que para cortar patatas no Pues voy a ir pelando las patatas Dúchate tú Para que estés conmigo Mira esta es la que él hizo Ese no es el punto que queremos Es que yo no es por nada A mí no me gusta cocinar Pero me salen las cosas riquísimas Riquísimas La tortilla es Muy maldita ¿Qué hago yo con este malo? ¿Cómo están las lentejas? ¿No se que no hace lentejas? ¿Y las croquetas? ¿Cómo están las croquetas? ¿Me vas a decir Todo a mí que están malas las croquetas? Tortilla Lo que se está muy bien ¿Y qué más? ¿Y el cocido? Pero hace mil que no lo hace ¿Pero está bueno o no está bueno? Aunque no lo haga Lo hago bueno Tiene que hacerlo Lentejas con papa ¿Y los filetes rusos? Es el cocido, ¿eh? Es que todo lo que hago Lo hago bien Y aquí estoy Soltera y entera Venga, dúchate Y recogemos esto Y vamos haciéndolo de la tortilla ¿Me ducho y recojo la cocina mientras te miro? Sí Hacemos así Se ducha Recoge la cocina Mientras que me mira a mí Vale Apañadito Yo le doy la vuelta a la tortilla Claro, no Si la vamos a hacer juntos Para que le coja el punto Que yo tengo en el canal A la tortilla Como la hago yo con mis trucos Si queréis Ahora pues Cuando la estamos haciendo Pero vamos No me voy a poner Mira que estoy pegando la patatita Que eso es Tottería Tottería Ah, porque digo Me parece que si mis nietos Tienen 40 años Yo no Es que estamos hablando Y me he pasado con las patatas Lo más grande Mejor, mejor Es verdad que el cuchillo Me gusta más este Que este Este no le dé agarre Y me da miedo Que me dice mi Mi Xavi Ay, tienes que Que la tortilla de patatas Que el sofrito Porque lo estoy haciéndolo toda la vez Es que tienes que enseñarle A mi novia A hacer sofrito Digo Pues está todo en el canal De YouTube Y digo Y dice ¿Tú crees que mis nietos Te verán? Digo Bueno, tu nieto no Los míos Tus hijos Digo Ay, qué bonito ¿Tú te imaginas? Dice Voy a hacer la receta De la abuela Y me ven a mí Y yo estoy muerta No, no, no Ellos con 17 Así Claro Y yo estoy muerta Muerta ya Pero bueno Mi legado quedará Tu receta Ya no es libreta Como las que tú tenías Que tal Que la tengo Que la tengo, eh Mi madre tiene una libreta El papel ya no es blanco Es amarillo Casi marrón Y ahora Están en YouTube O sea Mis hijos ya no deberán En un papel marrón Asqueroso y antiguo Lo verán en vídeo Asqueroso y antiguo Se tiene solera Vamos Asqueroso y antiguo Madre mía Yo he hecho aquí patatas Para todo el edificio Yo es que estoy acostumbrado A cocinar grande ¿Y cuántas cogieron? Yo qué sé Yo decía Sigo, sigo, sigo Habrá nueve patatas normales Es que como usted acostumbra Para mucho Huevos hay bastantes Mira los huevos que hay Usted creo que voy a tener que bajar Mira los huevos que hay No, no, no Porque esto necesita Ponerme los diez huevos Tú lo has comprado, ¿no? Yo no No, porque Como estaban ahí cerrados Dios Voy a por huevos Pero ya Sí Eh, ¿cuántos compro? Pues ya al mercado No, ve ahí a A A la panadería Que los tiene de granja ¿Pero sí? Sí Llévate el verde ese Que te los pongan ahí Para que no traemos De la bolsa Es que justo La niña y le hicimos La tortilla Y también hicimos Como crepes No, como tortillas Pero Montando la clara Pues ya está Pues va a ir Te traes eso Una docenita de huevos de granja Ya bueno Para la tortilla, ¿no? Bueno Corto lo que si no ¿Ves? Al final Es lo que pasa Esto se hace La más lago del mundo Pero bueno Que estamos así Entre tú y yo Ya sabes, ¿no? Ya que has traído los huevos Te voy a decir El truco de mamá Como hay mucha patata Voy a hacer dos tortillas Porque es que tenemos hambre Esto ya lo voy a pagar El sofrito Esto ya Hay que poner Que se ponga así Pochita La patata Pochita No dura Mirad los huevos Que me ha traído De la panadería Mirad la diferencia ¿Veis más amarillo? ¿Cuánto lo has pagado? 3.20 3.20 Pero es que yo con los huevos Digo es que merece la pena Entonces la historia es Coge los huevos Le pones sal Y un chorroncito De leche ¿Es el choco? Y una leche Y la historia es Que cuando esté la patata La sacas Y la metes aquí Y la dejas Por lo menos Dos minutitos Sí, eso es Que coja No tengo aquí sal Mira Tengo aquí un montón De sal gorda Vamos a usar esta Que Pues ese es el truquillo Y ya os digo Lo voy a hacer En dos fritas Para Para comer ya Que es que ya hace hambre Leche Mirad Ya he sacado la patata Y la tengo aquí Espérate Que es que tengo el ruido La tengo aquí Que lo que tiene que hacer Es chupar la patata Bien el huevo A lo mejor me sobra Un huevo de aquí Es que como no tenía ojo Porque tenía mucho Pero vamos a hacer dos Y tengo dudas Entre esta sartén Porque a mí es que me gustan gorditas Esta mirad El tamaño que es O la otra más chiquitita Y se me cae Es que me dice Mamá Así está tan rápido Le da la vuelta Claro Si nos gusta gordita Hay que darle la vuelta Cuando está así ¿Ves? Depende de como a ti te guste Si a ti te gusta más hecha Entonces la pones A fuego lento Un poquito más lento Pero si la quieres Así como te gusta a ti Y ahora en invierno Que no pasa nada Así medio crudita Es así Si la quieres Si la quieres Un poquito más hecha Pues la pones a fuego lento Incluso con el tenedor Pinchas así un poquito Para que se haga por dentro ¿Sabes? Para que se vaya haciendo por dentro Pero como a ti te gusta Que es eso En ese punto jugoso Crudita Es así ¡Hola! Mira qué poco Ves ya está Es que se lo he dicho Digo Si tú quieres este puntito Ya está Corta la verdad ¿Cómo es el punto Que tú quieres? Venga Venga Un cuchillo Sí ¿Ya está así? A ver si es el punto Que tú quieres Pero estás grabando Ve Irene Un minuto Te lo dije ¿Es o no es? Te parece una tarta de queso Pero ese es el punto Que a ti te gusta Este es el punto Que a él le gusta Mira, mira, mira Si la queréis Un poquito más hecha Es que ten en cuenta Que es que esto después La calientas un poquito En el microondas Y ya se termina de cuajar La patata está hecha No hay problema Ahora vamos a comer Que tengo un hambre Hola Seguimos el mismo día ¿Eh? No la estoy liando El cafelito Uy, madre mía Cómo estaba la tortilla Otra vez los platos Para recoger Mira, ya tengo el sofrito Ahora lo trituro Y lo congelo en porciones Y la segunda tortillita Que la voy a meter En el frigorífico Es que me pasé Haciéndola de grande ¿Veis? Está más chiquita Está más cuajada Porque si no Para comerla Para comerla Así rápido Va bien Pero si no A mí me gusta Que esté más cuajadita Y ahora voy a guardar aquí ¡Oh, frío! ¡Uy! Se ha quedado tostadita Mira, tostadita Se ha quedado Porque la dejé en el fuego Que me lo ha dicho Mi chave Y dice Mamá ¿Qué te has quedado ahí? ¡Uy! Qué buenos son los minutitos esos Que, mira Pueden ser cinco minutos Pueden ser diez minutos Pero que bien va Ah, que por cierto Os voy a decir una cosa Ahora me pongo con eso Pero quiero Acabar con vosotros Pero Mira Una cosa seria Estaba yo ahí Medio traspuestilla Y mira lo que me ha pasado Mira que no me reconoce la cara Que es que estoy mucho reto Mira el mensaje que he recibido A ver si lo veis Que quiero que lo veáis ¿Lo veis? ¿Lo veis bien, no? Habiendo tenido a mi hijo Ya dos accidentes de coche Una que dice Mamá, mi teléfono se ha roto Yo sé que mi hijo No me llama mamá Cada uno me llama De una manera particular Y no lo voy a decir aquí Y te dicen Que le mandes a ese número No lo hagáis Haced lo que yo he hecho Simplemente comunicar con ellos Oye, me habéis enviado Un mensaje Mi hijo Uno de mis hijos estaba aquí Y el otro Y Sergio Que era el que me lo podía haber enviado Porque le pasó ya la otra vez Y como ahora Al tener un iPhone nuevo y tal Digo No De hecho Cuando le he dicho Sergi No le llegaban los Los mensajes Digo Ay, Chavi Yo no le llegaban los mensajes Pero no Finalmente no Así que Tened mucho cuidado Que incluso Cuando me pasó de verdad Que me llegó este mensaje real Mi hijo decía Mamá A ver si no Pero bueno Como yo vi que era la empresa Cuando me lo envió Cuando tuvo el accidente Mi hijo Lo Lo pude verificar Con ellos directamente Y espero no tener que volver A hacerlo más Porque esto Hoy me ha hecho Madero 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 En otro vídeo Si te has quedado con ganas Te voy a dejar un vídeo En la pantalla final De justamente hace un año Y Ahí lo tienes Y espero veros a todos Os mando mil besos Os doy las gracias Por vuestro apoyo Y por aquí va el vídeo De justamente hace un año Y el último Por si te lo perdiste Chao Chao Y Corta Chau